Monterrey, NLIG, en la primer conferencia de prensa fuera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se habrán de analizar los contratos en las compras de alimentos para los reclusorios y paneles, además los medicamentos que se ofrecen en el sistema de salud. Afirmó que se está haciendo una revisión en las compras de alimentos en penales federales y se va a cuidar que rinda el presupuesto, para que no haya más corrupción. Ya se está atendiendo este asunto y espero que en una semana les podamos dar un informe sobre lo que se gastaba en alimentación para los reclusos y en qué van a consistir los cambios en general y a todas las compras van a ser consolidadas. Va a comprar la oficina mayor de la secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así fue la conferencia matutina de AMLO desde Monterrey, Nuevo León en las instalaciones del campo militar 7A, López Obrador abundó que en próximo días se habrá de dar a conocer los nombres de entre ocho y diez empresas que con las que se tienen contratos en torno a los alimentos y se verá si se continúan o se cancelan. Un lugar importante de compras de gobierno tiene que ver en alimentos para reclusorios y en general se están revisando los contratos para que se logren ahorros. En general, el gobierno compra un billón de pesos al año. Si no hay corrupción, ahí vamos a ahorrar una cantidad de recursos. Dijo que hay compras importantes en el gobierno que tienen que ver con los combustibles sobre todo en la CFE y Pemex, lo que representan alrededor de 500 mil millones de pesos al año, mientras que son 80 mil millones de pesos al año en medicamentos, en equipos y médicos. Comentó que si hay forma de cancelación, se hará sobre todo si no hay condiciones favorables, al gobierno se cancelan. Hay ocho o diez empresas que venden el 75% de todos los alimentos que compra el gobierno, por lo que se van a dar a conocer los datos de estas compras y los nombres de las empresas. Gracias por ver el video.